5, 4, 3, 2, 1. Nueva tienda de Fortnite para el día de hoy, 20 de julio del 2023. ¿Qué nos trae la tienda el día de hoy? Bueno, el lote de Chaos sigue todavía, ok, para sorpresa de todos. Ah, ya lleva tres días. Ok, el Star Wars sigue. Bueno, no todo Star Wars, pero al menos la primera colaboración de Star Wars con el episodio 4, pues sí sigue. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, estas son las novedades. Entonces, nota disonante, este, está de vuelta, que este, es una versión muy, muy bonita de la rockera. Este, el experto en reconocimiento que viene a cada rato, bueno, pues está otra vez de regreso. El avión de papel, un ala delta, este, muy bonita. El atrapa insectos, no lo había visto, bastante pro. Este, la sal pura, esta es buenísima. Hace al salpe que se llama, creo, ¿no? El chico este de Turquía que avienta las alas y bien chistoso. Bueno, está, está mamón el gesto. Está, está bonito. Está bonito, mira. Ah, está padre. Tenemos también el Buena Onda. ¡Truing! Eh, también está el Buena Onda de regreso. ¿Qué más tenemos? El lote del brillo marino está otra vez por acá también. No tiene mucho que llegó. Este, el lote del mordedor, también de tiburón. O sea, síguelo de verano. Este, el lote de Suri también está por ahí. El de Azuki con sus estilos. Azuki es muy bonita. Tiene varios estilos. Y, este, como estilos para diferentes épocas, diferentes tiempos. Y, además, este, te da una mochila y un pico y todo por 1,400 pavos. ¡Qué bendición! Está el inmortal de la aguja otra vez de vuelta. No tiene mucho que había llegado a la tienda con su astilla de la aguja. Muy bonito pico. Y, oh, ok, ok. Señoras y señores, aquí está la nueva colaboración. El guerrero nórdico de Elder Scrolls Online. Sí, ya todos sabemos lo que pasó en la mañana. Ajá, todos hicimos por ahí, este, el bug. Y Epic nos quitó los pavos. Bueno, pues sí, mi tío, güey, así pasa. Pues, ¿qué quieres que haga, no? Pero, bueno, este, el guerrero nórdico ya está por aquí en Fortnite. Eskin nueva con un pico. Que son, en realidad, dos picos. No, es la mochila. Es la mochila. Y de ahí sacas, este, el hacha. Muy bonita el hacha también, por cierto, déjame decirte. Y el envoltorio. El envoltorio está... No lo sé, me lo imaginé un poco diferente. Pensé que las cintas se iban a ver un poco mejor. Pero, bueno, vamos. Es otro envoltorio bastante bien. Y la skin está bastante muy bonita. El diseño muy bonito. Las placas metálicas muy, muy bonitas. A un acercamiento se alcanza a ver y distinguir mejor. Mucha gente dice que es fea, pero en realidad es un vikingo, bro. Es un vikingo. Vamos, como cualquier vikingo. Entonces, pues, un vikingo que además trae un casco muy épico. Bro, pues, yo creo que está bastante bien, ¿no? Este, y, pues, bueno. Estas son las novedades. Por ahí, en fuera, lo demás, pues, tenemos los de la temporada 2. Tenemos el lote de Ponte a la Moda. Tenemos el lote desde las profundidades. Sigue aquí todavía. Había este, el lote de Mari Bucaneros, este, con la bandera pirata que tenía. Bueno, antes tenía como 4 años sin regresar, pero luego regresó en un lote y ya no había bronca. Este, tenemos también al ajolote, a la sorbotina, al Gran Surbs. El paquete de misiones de Jajiri, de Jajiri, Zafiro, leyendas de Sorbo, guerreros, este, costeros, clip y todos los demás. Leyendas de verano. Eso me recuerda que, bueno, pues, todo lo de verano ya se fue. Todo lo de verano, todas las chicas que andaban ahí con traje de verano, todo ya se fue. Parece que se acaba de terminar el evento. Y, pues, bueno, a disfrutar las cosas nuevas. Este, nos vemos. Usa mi código de creador. Si es que te gusta este, pues, ya sabes, mi primo Pepe y nos vemos en directo. Bye, bye.